Vamos a ver. Para sumar y restar fracciones necesitamos primero reducirlas a común denominador. ¿Qué es eso? Muy fácil. Tú tienes, por ejemplo, dos sextos y tres octavos, por poner algo. Tienes que escribir dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Y para que tengan el mismo denominador hay que hacer primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de seis y ocho? Muy bien. Está rápido ahí. Entonces tengo que escribir una fracción equivalente a dos sextos. Que tenga veinticuatro en el denominador. Doce. Lo que se hace es... Se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador. Veinticuatro entre seis, ¿cuánto es? Y lo que te da, lo multiplica por el numerador. Y te da ocho. Tres octavos. Tenemos que ponerla con el veinticuatro en el denominador. Entonces, veinticuatro entre ocho, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cómo? ¿Cuánto da? Yo te estoy liando. Te está liando tú solo. Se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador. Veinticuatro entre ocho. ¿Y yo? ¿Oí? Control al suprimir. Dale a control al suprimir. Venga. Entre tres, ¿cuánto es? Veinticuatro entre ocho es tres. ¿Y tres por tres? ¿Cuánto es? Menos más. Y ahora que tienen el mismo denominador, se podrían, por ejemplo, sumar. Entonces, dos sextos más tres octavos sería ocho veinticuatroavos más nueve veinticuatroavos, que sería diecisiete veinticuatroavos. Y eso se podría simplificar si se pudiera, pero no se puede. Venga. Venga. Una vez que sabemos eso, podemos sumar y restar. Por ejemplo, tres medios menos un cuarto. Esta mañana. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo? Cuatro. Esta se queda igual. Y esta, ¿qué número pongo arriba? Seis. Seis cuartos menos un cuarto, cinco cuartos. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a multiplicar y dividir. Multiplicar y dividir, muy fácil. Para multiplicar dos fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Así que, por ejemplo, 10 tercios por cuatro quintos sería 10 por cuatro cuarenta entre quince. Y siempre hay que simplificar. Esto se puede simplificar entre cinco. Y queda ocho partido de tres. Y dividir, se multiplica en cruz. A por D, arriba. Y B por C, abajo. Entonces, ¿esto quedaría? Por ejemplo, 10 tercios dividido cinco medios. Sería 10 por dos, veinte. Partido tres por cinco, quince. Y se simplifica. Esto es cuatro tercios. ¿Vale? Entonces, ahora te voy a sacar. Vamos acá. ¡Gracias!